Venimos a adorarte Jesús, venimos a entregarte el corazón. Venimos a adorarte Jesús, venimos a entregarte el corazón. Yo te amo, te amo, yo te amo. Venimos a adorarte Jesús, venimos a entregarte el corazón. Yo te amo, yo te amo. Venimos a adorarte Jesús, venimos a entregarte el corazón. Venimos a adorarte Jesús, venimos a entregarte el corazón. Yo te amo, te amo, yo te amo. Amor Jesús. Amor Jesús.